mi querido amigo te voy a leer el tarot estoy muy feliz de leerte el tarot hoy te conozco como amigo te conozco como hombre medicina temas calero también estamos compartiendo un amor por el arte de Alejandro Jodorowsky entonces qué placer para mí leerte el tarot ahora te conozco pero hay detalles de tu vida que me hace falta para entender bien tu tarot me lo vas a decir te voy a dar una interpretación de las cartas claro que cuando estamos en un encuentro privado es una conversación contigo y los arcanos ahora yo voy a dar el mensaje que me dan los arcanos entonces tu pregunta es cómo hacer para encontrar la tierra a dónde voy a poder seguir mis días te diste el tres que es la emperatriz el siete el carro y el nueve el ermitaño primero aquí tenemos una pareja yo sé que tienes un hijo bien bonito tal vez que ella es su mamá me imagino yo no sé bien cómo es su relación pero en tu pregunta puedo leer cuándo voy a encontrar la tierra ay tengo que mirar si dijiste mi tierra o la tierra creo que es la tierra pero no era cuándo cuándo vamos a encontrar nuestra tierra y creo que allí está el problema aquí tenemos una emperatriz que la emperatriz está actuando en un lugar tiene su reino ¿no? es una reina y aquí tenemos el carro míralo bien este jovencito que tiene mucha energía y que viaja mucho eso es tú claro estás en movimiento mucho tú en la vida ¿no? estás dando ceremonia por allí por allá moviéndote el problema con el carro es que él es muy bueno para moverse tiene mucha energía muchas ideas él es un ser consciente que tiene el alma abierta en el cosmos con las estrellas ¿no? está conectado ¿no? él sabe a dónde va sabe lo que quiere hacer en la vida bueno ok pero él tiene dificultad un poco de poner sus raíces porque porque él mueve tanto y poner su raíz elegir el lugar es difícil porque él es un conquistador él conquista nuevas tierras le gusta ¿no? le gusta esta vida excitante ¿no? pero al mismo tiempo aquí tenemos un hombre que necesita un lugar para descansar ¿no? el ermitaño que él ya tiene mucha experiencia tal vez se cansó un poco quiere quiere el lugar para desarrollarse vamos a ver en qué en poco tiempo te voy a enseñar otras cartas entonces ahí tal vez que es aquí que tenemos el problema yo no sé mucho de tu vida personal entonces yo no sé si estás con una mujer si no sé cómo va con ella pero tenemos dos seres poderosos si ves tienen el poder en la mano su aquí su poder femenino y tú tu poder masculino bueno puede ser una una pareja muy caliente con mucha energía mucha mucha chispa pero también después un momento puede haber tal vez una guerra de poder también él que quiere irse y tal vez ella que se quiere quedar en su reino yo no sé tal vez que me voy en una dirección que no es pero me le vas a decir no sé ¿vives en su reino? tal vez que ella tiene una casa familiar y que tú estás mucho de viaje pero siempre regresando en la casa familiar que es el reino de ella o tal vez que no ¿ok? hacemos la suposición suponiendo bueno tal vez que hago algunos errores de español bueno vamos a ver lo que sigue las cartas de tarot podemos relacionarle juntas ¿no? entonces si la emperatriz es tres la podemos relacionar con trece y si el carro es siete le vamos a relacionar con el diecisiete la estrella y el ermitaño con el diecinueve el sol así se ve mejor entonces tú que que te estás moviendo tienes el deseo de parar un poco estás cansado cansado y quieres crecer también lo sabes que si encontras este lugar el ermitaño va a poder crecer con todo su su experiencia que tomó en la vida para crecer hasta volver el sol aquí es tu objetivo la 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 hablé en el otro vídeo que el el ermitaño tiene su experiencia su brío en la lámpara que tiene en la mano pero ahora tú quieres tienes que tener tu lugar tu paraíso porque ellos están en una pareja felices desnudos verdaderos que se enseñan como son están en las puertas del paraíso y es el es el gran éxito que va a limpiar el pasado doloroso bueno vamos a ver un poco más de la pareja después entonces él él tiene en la mente un crecimiento crecer para volver el sol eso es el sueño del ermitaño volver el sol y el sol que es bueno es el padre sol es el maestro espiritual es el que los dos están llevando la gente en un camino de luz pero él brilla de todo su esplandor y me imagino que si tienes tu terreno vas a armar un temazcal claro tal vez que vas a poder actuar mucho más que en tu coche porque si te pones tu raíz en un lugar bueno yo no sé cuáles son tus planes pero me imagino que vas a poder crecer como persona y también la gente van a poder disfrutar de eso disfrutar de la luz del sol bueno eso es el sueño que va a llegar aquí la emperatriz aquí bueno estamos pensando que están de pareja tal vez que me estoy equivocando pero la emperatriz va a tener que cortar con algo algo familiar no sé porque aquí está cortando la cabeza de la reina y del rey eso es el padre y la madre ella ella va a tener que cortar tal vez un lazo o tal vez desapegarse de un lugar o hay algo que ella va a tener que trabajar tal vez que se va a tener que quitarse la ropa de reina y desnudarse porque ella es una mujer una mujer perfecta para él mira él tiene la mente el alma abierto a las estrellas no sé si ves son estrellitas aquí y ella es la estrella entonces si llegan en una nueva tierra el motivo para quedarse en esta tierra es ella porque tú creo que todas las tierras te te gustan puedes ir con tu coche a mirar tierras a mirar tierras y como decidir para ti va a estar difícil porque la energía del carro es de mover entonces es ella el impulso que va decidir por fin de poner su rodilla en la tierra es decir aquí nos quedamos y mira se vuelve de reina a jardinera no sé si se dice bueno una persona que trabaja de jardín para fertilizar el paisaje sin ella él se puede mover sin parar y no encontrar su lugar entonces aquí está aquí está la respuesta a tu pregunta esta mujer te va a ayudar a calmarte un poco poner raíces ella está trabajando el jardín está poniendo árboles de fruta y los animales se pueden disfrutar están sembrando pueden sembrar juntos después qué pasa si la reina se quita el vestido se desnuda y se vuelve jardinera tenemos los dos que viven felices abajo el sol pero también tenemos el crecimiento del ermitaño tú que tú toda la experiencia que tomiste con estos años de práctica de volverte de irte en un lugar el otro lugar para darte más cales para todos mucha energía vas a poder concentrar toda esta energía para crecer y volver el sol y así vas a poder brillar para mucho más gente porque el maestro es el sol el ermitaño es el terapeuta entonces hay algo que te está esperando aquí y también tú y tu pareja muy felices bailando casi jugando felices y si te creces para volver el sol la reina que se quitó el vestido ella que feliz está ella con el sol ¿no? podemos pensar que aquí rojo y amarillo tenemos el sol también su estrella primera ella puede ser tu estrella del norte es ella que te da que te que te enseña el lugar donde quieres vivir y los dos viven juntos brillan juntos el sol de día las estrellas de noche que buena historia ¿no? entonces tenemos aquí la estrella esta mujer increíble que amas que está dando su energía espiritual y creativa aquí hasta el sol donde estos dos seres pueden crecer juntos entonces qué bonita historia estoy muy feliz de esta historia con placer voy a ir a tu terreno para una ceremonia de Temazcal